Mi gota es reflexionar acerca de lo importante que es pensar y actuar sistémicamente. Entender que a menos que alcancemos como humanidad una masa crítica de conciencia en la que entendamos que todos somos responsables, interdependientes y actuemos en consecuencia, los cambios van a ser pasajeros y la esencia de sufrimiento que acompaña a la mayor parte de los seres humanos sobre la tierra no va a cambiar. Que sea tan radical nuestro compromiso y nuestra vida como lo debe ser la respuesta última ante la fragilidad extrema, ante la posibilidad de morir, ante la posibilidad de perder en un momento lo más preciado, el tiempo, el tiempo en el que no actuamos. Que mi gota sea esa, reflexionemos, somos interdependientes, actuemos como un gran organismo.